Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad, 101.7, proclamando la buena nueva. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Con mucha alegría quiero presentarles la Carta a los Hebreos. Algún pequeño resumen, amigos. Usted dice, uy, pero ¿qué es eso, Hebreos? Forma parte de los 73 libros de la Biblia. Está en el Nuevo Testamento, después de las Cartas de San Pablo. ¿Y qué significa Hebreos? En tiempos de los apóstoles, se calificaba de Hebreos a los judíos que vivían en Palestina, a diferencia de una gran mayoría que había emigrado a diversos países. Hebreos, los judíos que vivían en Palestina. ¿Y sabe qué? Que habían oído hablar de Jesucristo, que ya estaban interesados en conocer más a Jesucristo. Y amigos, yo cuando voy a leer un libro de la Biblia, me gusta buscar la introducción. Ojalá que ustedes, después de pedirle la ayuda al Espíritu Santo, ustedes también busquen la introducción, que está antes de comenzar el primer capítulo. Y más o menos también miran cuántos capítulos tiene el libro. Esta carta tiene 13 capítulos. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Más o menos por el año 66. Todavía vivía Pablo. Parece que fue escrita en los últimos días de Pablo. Pero no está confirmado que haya sido escrita por él. La carta a los hebreos. Eran los judíos que vivían en Palestina. Que ya estaban como entusiasmados por conocer más a Cristo. Otros muchos judíos habían emigrado a otros países. Bueno amigos, 13 capítulos tiene esta carta. Dentro de esos 13 capítulos hay algo que es para ustedes, para mí, hermoso. Que está aquí en el capítulo 8. Dice Papá Dios, esta es la alianza que voy a pactar con ustedes. Pondré mis leyes en su mente. Las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Palabra de Dios. Qué hermoso amigos, Papá Dios hoy quiere pactar una alianza con usted, conmigo. Él quiere poner sus leyes en mi mente. Grabarlas en mi corazón, en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere ser su Dios. Y Él quiere que nosotros seamos su pueblo. También amigos, dice aquí en el capítulo 3. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón. Qué hermoso amigos, qué hermoso. Dios nos dice, mira, no endurezcas el corazón porque te voy a hablar. Quiero hacer una alianza contigo. Voy a poner mi ley en tu mente. La voy a grabar en tu corazón. Quiero que tú seas mi pueblo. Qué hermoso amigos. Y vamos también a escuchar algo que nos interesa mucho. En el capítulo 12 de esta Carta a los Hebreos. El capítulo 12, amigos, es precioso. Una vez lo grabamos con unas niñas hermosas. Porque dice el título del capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Dice, acepten la corrección del Señor. Depongamos pues toda carga inútil. Y en especial las amarras del pecado. Para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijo los ojos en Jesús que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Queremos, depongamos, dejemos toda carga inútil. ¿Cuántas cargas tiene usted? Y en especial las amarras del pecado. Para correr hasta el final la prueba que nos espera. Y luego dice, en el mismo capítulo 12. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Para que, para que enderece su vida. Ustedes sufren, pero es para su bien cuando los corrigen. Y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al padre de los espíritus para tener vida? Ninguna corrección nos alegra en el momento. Más bien nos duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Carta a los Hebreos, capítulo 12, sobre las correcciones. Las correcciones no nos agradan en el momento, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, nos traerá frutos de paz y de santidad. Ya continuamos y nos quedamos con esto de las correcciones. Dejémonos corregir, amigos, porque Dios nos corrige para nuestro bien. Y si estamos resentidos con alguien porque nos corrigió, es para nuestro bien. Claro que hay que saber corregir. De eso hablaremos más adelante. ¡Suscríbete al canal! Con esta carta hermosa a los Hebreos, en el capítulo 4, amigos, en el verso 14, dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos, pues, un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo. Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Acerquémonos con plena confianza. ¿A quién? A nuestro sumo sacerdote Jesucristo. ¿Para qué? Para obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno, la que usted, la que yo, estamos pidiendo. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegado a su perfección, trae la salvación eterna para todos los que le obedece, conforme a la misión que recibió de Dios. Sacerdote a semejanza de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermoso acudir a este sumo sacerdote, que es Jesucristo! Acerquémonos con plena confianza. ¿Usted confía? ¿No había confiado? Acérquese hoy con plena confianza a Jesucristo, a la sede de la gracia, para aquí, para que obtenga misericordia y consiga el favor que usted está necesitando. Y aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Ya hablamos en el capítulo 12 de lo que es la obediencia, la corrección. Luego vamos a orar con la corrección también, para que comprendamos cómo debemos nosotros aceptar las correcciones. Claro que debemos hacer una aclaración. Muchas veces se corrige en un momento de rabia. No se debe corregir en el mismo momento que la persona comete el error. Hay que orar primero. Hay que dejar reposar la persona. No decirle, usted me las va a pagar, después le voy a castigar. No, no, no. Callar, amigos, porque todos somos débiles, todos somos frágiles. Callar, ir procesando, orando, y luego sí. Vemos que se debe hacer la corrección. Se hace. Cuántas veces, amigos, yo he querido reclamar, quizás no es corrección, y me callo, y espero, y lloro, y después me doy cuenta que no tengo que reclamar nada, que tengo que amar, que tengo que perdonar y ayudar, y que la que tengo que cambiar soy yo, la que tengo que cambiárselo. Entonces, amigos, qué lindo, amigos, esta carta a los hebreos del Nuevo Testamento, que tiene trece capítulos, y recuerden, ¿quiénes son los hebreos o quiénes eran? Los judíos que se quedaron a vivir en Palestina y que ya escuchaban hablar de Jesucristo. A ellos va dirigida esta carta. Bueno, amigos, con esta alegría vamos a reposar un poquito esto tan hermoso. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades. Fíjense, qué hermoso. Carta a los hebreos, capítulo 4. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades. Bueno, amigos, ojalá ustedes tomen esos trece capítulos de la carta a los hebreos, oren y vayan con la luz del Espíritu Santo entendiendo. Les estoy nombrando cosas como que vivimos, que vivimos con más frecuencia. Y vuelvo para el capítulo 12. Habla de las correcciones. Depongamos, pues, toda carga inútil, en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia hasta el final. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente. Y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. ¡Uy, qué hermoso! Aquí antes de las correcciones, en el capítulo 12. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente. Y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Entendiendo con el Espíritu Santo, digo yo, que lo castiga o nos castiga. ¿Para qué? Para que enderecemos el camino como un papá bueno. Y sigue diciendo el autor de esta carta. Ustedes sufren, pero es para su bien. Y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos. Es decir, hijos ilegítimos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, los respetábamos. No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida. Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente tan corta. Mientras que él, papá Dios, mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento. Más bien nos duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Y sigue allí. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Y cuídense. No sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Cuídense. Capítulo 12 de la Carta a los Hebreos. Cuídense. No sea que alguno de ustedes pierda la gracia de Dios y alguna raíz amarga produzca brotes perjudicando a muchos. Procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad. Qué hermoso, amigos. Qué hermoso. Y en el capítulo 13. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados. El Señor es mi socorro. No temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. No corran tras el dinero, sino confórmense con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, Nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros, dice aquí en el capítulo 13. Y nosotros hemos de responder confiados. El Señor es mi socorro. No temeré. Qué hermoso, amigos. Se dan cuenta que hermosa es la palabra de Dios. Allí nos va a hablar a todos. Vamos a ver cuál es esa raíz amarga. ¿Qué es esa tentación? ¿Qué está brotando? Dice que puede hacer mal. Él perjudicará a muchos en su hogar. Tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo para que nos muestre qué es lo que debemos hacer para vivir felices. Y recuerden que tenemos a Jesucristo, el sumo sacerdote, que nos está esperando para ayudarnos a resolver y a sanar todo aquello que nos impide vivir felices en la familia, personalmente, en nuestro país y en el mundo entero. Amén. Videos, comentarios, predicaciones, reflexiones, música, especiales y mucho más podrás encontrar en nuestra plataforma interactiva. Porque Radio Natividad está en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad multimedia. youtube.com Diagonal Radio Natividad Vamos a ir terminando. Vamos a bendecir a Papá Dios porque nos ha dejado un sumo sacerdote que es Jesucristo, que está pendiente de nuestras debilidades para ayudarnos, para levantarnos. Bendito seas, Padre Celestial, Padre Misericordioso, porque tanto amaste al mundo que nos diste a tu Hijo Jesucristo. Y no solamente nos lo diste, sino que nos lo dejaste como sumo sacerdote, Él que ha sido probado en todo menos en el pecado, que aprendió sufriendo a obedecer. A Él, Señor, le damos toda la gloria porque es tu Hijo, Señor, porque Él es quien nos guía, quien nos espera. Gracias, Señor, porque Tú quieres sellar una alianza nueva con cada uno de nosotros. Quieres guardar tu ley en nuestra mente, grabarla en nuestro corazón, porque Tú quieres hoy pactar, Señor, una alianza nueva, santa, que nos va a traer muchísimas bendiciones. Por eso te damos gracias, Señor, pero también te pedimos perdón si hemos sido sordos a Tu voz. Señor, no queremos ser más sordos, queremos escuchar hoy. Tú dices, ojalá escuches hoy la voz del Señor. Hoy, Señor, dígaselo a usted también. Hoy, Señor, yo quiero escuchar Tu voz. Hoy te quiero permitir, Señor, que grabes Tu ley y Tus mandamientos en mi mente, que los guarde en mi mente. Quiero, Señor, que me los graves en mi corazón. Quiero vivir los mandamientos. Señor, yo quiero hoy en el nombre poderoso de Tu Hijo Jesucristo. Quiero arrancar cualquier raíz amarga y quiero que me ayudes en este momento. Y usted le dice, ¿cuál es la raíz amarga que está perjudicándolo a usted, que le está quitando la pureza, que le está quitando la alegría, que le está quitando la felicidad a su esposa, a sus hijos, cuál es la raíz amarga que no le deja prosperar? Dígaselo a Dios. Dígaselo en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. También, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a estar en paz. Eso que está produciendo frutos amargos, ese dinero mal habido. Señor, guíanos por el camino correcto. Queremos entregarte esa raíz. Destrúyela, Señor. Destruye esas raíces que nos han traído sufrimientos, separaciones, divorcios, enfermedades, dolencias. Y queremos pedirte, Señor, que nos corrijas. Corrígenos, Señor. Te damos permiso de que nos corrijas. Perdónanos por haber protestado cuando tú has permitido en nuestra vida algún sufrimiento. Corrígenos, Señor. Tú lo sabes hacer con amor. Perdónanos, Señor. Dígale. Perdónanos, Señor. Perdóname por no haber aceptado tus correcciones. Las correcciones de mis padres, de mis jefes, de las personas que quieren mi bien. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Dame la gracia de comenzar una vida nueva. Quiero abrirme a ti. Quiero que selles tu alianza conmigo, Señor. Hoy, bendito y alabado seas, y digámosle todos también. Aquí estoy, Señor, para ser tu divina voluntad. Aquí estoy, Señor, para ser tu divina voluntad. Amén. Y, amigos, aquí los últimos versículos de la Carta a los Hebreos, capítulo 13. Yo les voy a ir lo que dice a proclamar. Que Jesucristo resucitado los bendiga. Que Él les ayude a adquirir y practicar todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto. Que Él ponga en sus corazones todo lo que le agrada. Todo se lo pedimos por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, amigos, qué alegría poder proclamar parte de esta Carta a los Hebreos, hermosa. Y usted, amigo o amiga, procure cada día, ahí en ese oratorio, siga arreglando el oratorio en su propia casa. Tome la Biblia, pida al Espíritu Santo, tome la Carta a los Hebreos, lea la introducción y siga leyendo capítulo por capítulo. Y deténgase allí donde Dios quiere, a través del Espíritu Santo, donde Dios quiere hablarle, donde Dios quiere exhortarle, donde Dios quiere corregirle, donde Dios quiere animarle. Hágalo, amigo, y entonces su vida será transformada para siempre. Amén.